¡Hola! El día de hoy te muestro a qué me dedico fuera de esta vía de YouTube porque más adelante va a tomar relevancia. Vayamos a ver qué es lo que vamos a necesitar y en qué debemos fijarnos. De primera mano debes considerar un SSD M.2, pero no todos funcionarán. Entonces entra la gran pregunta, ¿cuáles funcionan? De acuerdo con PlayStation debe ser un SSD M.2 generación 4. No se va a admitir SATA. Y este debe tener un almacenamiento entre 250 GB a 8 TB. ¡8 TB! ¡Eso cuesta un PlayStation! ¿Pero cuántos juegos podríamos jugar? Otro punto es la velocidad de lectura. Se debe utilizar una velocidad de 5500 MB por segundo o más rápida. Y de igual forma es importante que cheques los factores de forma admitidos. Esto es básicamente para que nos aseguremos que va a caber el SSD que vayas a instalar. Si no, pues podrías taparte con que está más grande y pues no más no cabe, ¿no? De igual forma no olvides comprar una SSD que tenga un disipador de calor. Todo dispositivo electrónico tiende a calentarse. Y entre más se calienta, el performance disminuye. Y no queremos eso. Por eso es esencial que te fijes cuando lo adquieras, que venga con su disipador de calor. Y de igual forma que cumplamos las medidas. La gran pregunta es, ¿cuál comprar? Si la SSD que estoy por comprar cumple con las especificaciones que menciona PlayStation en el sitio oficial, debe funcionar, ¿cierto? Echemos un ojo a lo siguiente. S&E, Uninteractive Entertainment, no puede garantizar que todos los dispositivos SSD M.2 que cumplan con las especificaciones descritas funcionaran en tu consola y no asumirá responsabilidad alguna por la selección, el rendimiento o el uso de productos de terceros. Al principio te mostraba a qué me dedico fuera de YouTube. No para estar de mamón, sino porque dentro de mi trabajo tengo que hacer muchos diseños de soluciones, también certificaciones y homologaciones de dispositivos propios de la marca en la que laboro. Entonces, cuando me toca hacer un diseño y tener toda la integración de sistemas, te puedo confirmar que yo nunca recomiendo algo que no sea ni certificado ni soportado por el sistema con lo que utilizaré o sobre la plataforma que lo utilizaré. Porque como lo indica Sony, ellos no serán responsables por el mal funcionamiento, a pesar de que la SSD cumple con las especificaciones. Derivado de la anterior, es por eso que es importante hacer todo un proceso de homologación y certificación para que podamos tener un sistema validado y seguro que va a funcionar. Gracias a esas homologaciones y certificaciones, las empresas se ganan el derecho de poder utilizar sellos como el que vemos en la caja de que está licenciado por PlayStation. Por eso mismo, estos productos tienen un costo más alto, porque se corrió todo ese proceso que tiene un costo adicional. Pero le da certeza a un usuario de que va a funcionar con su sistema. Derivado a lo anterior, te recomiendo que utilices un SSD que esté licenciado por PlayStation tal como el que te muestro, o como el que tenga en mi mano, o por lo menos que la marca del SSD te confirme que trabaja con PlayStation 5. Recuerda que lo barato sale caro. Así puedes evitar que te pase a ellos. Ahora sí, vayamos a instalar el SSD. Desconecta tu PlayStation de la luz. Posiciona el PlayStation de esta forma hacia ti. Para quitar la tapa, este extremo lo vamos a jalar hacia arriba y hacia uno mismo al mismo tiempo. Retira esta lámina con un desarmador. Coloca la SSD y después de hacerlo, esta quedará un poco levantada de la superficie. Utiliza el tornillo que está en el orificio marcado como 110 para sujetar la SSD a la superficie. Y no se vaya a salir durante el uso. Yo utilicé otro tornillo que tenía, por eso no quité el del orificio 110. Después de eso, coloca todo nuevamente y incide tu PlayStation. Para encenderlo, nos aparecerá que no se puede acceder al SSD M.2. Ahora debes seleccionar reformatear. Después, formatear SSD. Y listo. Ahora selecciona en aceptar y nuevamente en aceptar para que arranque tu PlayStation. Dirígete a configuraciones, almacenamiento. Y podemos notar que ya detecta el SSD. Podemos configurar la ubicación default para todos los juegos que vayamos a instalar de aquí en adelante. Por ejemplo, los juegos de PS4 yo quiero que se instalen en mi nuevo SSD. También puedes dirigirte al almacenamiento de tu consola para mover los juegos. Selecciona cualquier juego y selecciona Items para mover. Aquí vamos a poder seleccionar todos los juegos o los que desees en específico si muevan a tu nueva SSD. Seleccionamos mover y ok. Y listo. Te invito a que te suscribas y cuéntame. ¿Ya instalaste un SSD? ¿Viste a instalarlo? ¿Cuál vas a instalar? ¿Y cómo te fue la instalación? Funciona tu PlayStation y dale like al video. ¡Suscríbete al canal!